Tanto que te quiero y tu me desprecias Hoy me siento triste muy lejos de ti Tal vez con el tiempo cambiara mi suerte Y te compadezcas un poco de mi Tanto que te quiero y tu me desprecias Yo me siento triste muy lejos de ti Tal vez con el tiempo cambiara mi suerte Y te compadezcas un poco de mi Se lo dejo al tiempo para que decida Si debo seguirte o retroceder Porque me aconsejan todos mis amigos No debiste amar a esa ingrata mujer Se lo dejo al tiempo para que decida Si debo seguirte o retroceder Porque me aconsejan todos mis amigos No debiste amar a esa ingrata mujer No debiste amar a esa ingrata mujer No debiste amar a esa ingrata mujer